Música 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 Vamos, primero, primero Primero, primero Segundo, sale tu no? Eh? Pero Rubina Vamos, vamos Vamos Vámonos, Kili Cuál es mi rebugo, cuál es mi rebugo, Kili, vámonos Música Ha socado blanco, ha socado blanco Con la APA Música 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 Vamos Música 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 Y yo hay un punto ahí parado, ese punto ¿quién es? Yo. ¿Por qué está parado ahí? Pues tendrán la vuelta para subir para arriba. Venga, venga, está nadie arriba todo Gilly. ¿Entonces nadie va o no? ¿Quién viene detrás mía? ¿Nadie, no? Qué bonito está el coche con las luces, eh. Qué precioso, tío. Yo no tengo luces, me ha fundido toda parte delante. El otro día lloviendo, se veía diferente, Gilly, se veía más de noche, eh. Sí. Ya saqué a mi coche calado, ¿quién va segundo? No sé, yo voy tercero. ¿Vas tú de arma? No, el quinto voy yo. Entonces este será uno de los malos, ¿no? Entonces me van a reventar. No, pues todos los puntos, va todos los puntos de guío ahí. Mira, mira, todos los puntos de guío. ¡Oh, oh, oh! ¡No puedo! Vamos a mover, vamos. Me voy a llevar todos los votos. El blanco, ¿he hecho el blanco? ¿Qué? ¿Lo has hecho? El blanco me ha salgado, a ver. A volar, a volar, a volar, te ha hecho el blanco tu cúpido por ti eh, I love you eh Lo que pasa es que ahora va a venir a por mi tío, es que en verdad no tenía que haberlo hecho ahora tío ¿Cómo va Kili? Pues el sexto, yo no hay más, ahí viene el quinto ahora El blanco ¿no? Si, ahora cuando pasen a mi, yo estoy que subiendo más Están todos, están todos los, todos los puntos de guío tío Dejadme pegar, te va pues Eh, que se cala el coche, se ha calado tío Se ha calado el blanco, el calado A ver quién viene, voy por la derecha, uuuh Uuuh Tío 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 Vamos a bajado Ahí están todas las luces, ahí están todas las luces ahí eh Mira el tupo, mira el tupo como luchas, mira como luchas tú tú Hombre, se ha parado el menda y todo, ¿te da cuenta? A ver El menda se ha parado para cogerme el rebufo ahora, lo que sea, o para echarme Bajar directamente Ya, ya me van a coger tío Y ya están pegados, Cearba y el guarro, mira el guarro por mí tío Ah no Tío, ¿cómo me ha coido el guarro? ¿Dónde va? ¡Oh no, tío! ¡Oh tío, perdón! ¡Perdón, perdón tío! ¡Perdón, perdón! Lo ha hecho, lo ha hecho, lo ha hecho, espérate, perdón, perdón ¡Tío, perdón! Te ha visto claro, ni lo ha visto claro ¡Perdón! ¡Perdón! Iba para el lado sobrado ¡Tío, porque te iba a adelantar y te he dado, tío! ¡Perdón, perdón! Me iba a adelantar Yo te espero, yo te espero, espérate ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí, por la derecha voy yo ¿Y por la derecha? ¡Uy, Tuku! ¡Ay, Tuku, tío! ¡Tuku, no! ¡Tuku, no! ¡Pero perfecto ahora! Había dicho, voy para la derecha, digo, bueno, pues voy por el medio ¡Dios, el blanco! ¡El blanco se ha escapado! Hombre, de segundo a quinto, tío Uy, otra vez me dejé las chupo, otra vez me he ido por camino ¡Dios, tío, te estaba esperando! ¡Dios, tío, te estaba esperando! Ya, me he quedado para el otro lado, tío ¡Sí, sí, ahora me he quedado! ¿Quién te viene, sí? ¿Quién te viene, sí? Trece, cero, pues yo ¡Ah, entonces ya está! Está ahí tu ya pegado Es decir, ahí yo ¡Lo fui yo echarlo en el final, ahora, en verdad! porque no nos puede echar, tío. Yo vine detrás de él. Yo vine detrás de él, ¿o qué? ¿Qué coche lleva, tío, este? No, no, me va a faltar nada. Yo voy por medio. ¡Tío, perdón! ¡Tío! ¡Tío, qué haces así, como la calle, tío! ¡Todo la calle! ¡Tío, pero qué habéis hecho! ¡Que se va a quedar el coche! ¿Qué quieres que haga? ¡Pues se va a quedar ahí! ¡Se va a quedar todo eso, tío! ¡Porque me he chocado! Tío, es que no veas. Es que no veas guarro. ¿Y el conmás o sin y primero? Yo sí. Y nos hemos caído todos. ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Mira el blanco, mira el blanco, el guarro! ¿Cómo se ve tu coche? El vení para el lado, el cargo de lado. ¡Tien de poco el niño, a ver! ¡Tío! ¡Han comido el blanco, ¿quién es? Yo soy uno a la calle. ¡Ah, pues tú! ¿Quién más detrás mía? ¿El segundo quién es? ¿Quién es el segundo? ¡Dímelo a mí, para fernar! ¡No lleva luces! ¿Quién es el segundo? ¡No lleva luces! ¡Dios, mira, la echándome! ¡Toma! ¡Que me está echando! ¡Que me ha echado Tuku! ¡Me va a ir Tuku, que me ha adelantado! ¡Y es que no lleva luces! ¡Para que lleva una moto! ¡No me ha llevado una luz! ¡Dios, se saca la Comansu! ¡Ya me coge! ¿Quién va al cuarto? ¿Quién va al cuarto? ¿Quién va al cuarto? Pues hace arma, ¿no? No, no, yo estoy el quinto. ¡Vámonos, vámonos! ¡Tuku, vámonos! ¡Cuál es mi rebufo! ¡Cuál es mi rebufo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No, bequinto! ¡De primero, quinto, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Yo como Bartókupina! ¡Mirad! ¡Qué es eso! ¡Yo me he sacado ahí con uno ahí arriba! ¡Aquí nadie había ahí arriba parado! ¡No, a ver! ¡Vamos, Kili! ¡Vámonos! ¡Vamos con esa gente! ¡Que queda otra vuelta entera! ¡Vámonos con él! ¡Esto lo cogemos nosotros! ¡Esto está puesto alcanzado, ¿no? ¡Sí! ¡Venga, Kili! ¡Ahora me pongo yo delante tuya! ¡Espérate! ¡Voy en plano y no anda! ¡No, Kili! ¡No te cojo, Kili! ¡Sí, vamos! ¡Yo aquí no lo cojo, Kili! ¡La última vuelta, Kili! ¡Cuál es mi rebufo! ¡Cuál es mi rebufo! ¡Y el siguiente! ¡Echalo, échalo, échalo a ese! ¡Ese es malísimo! ¡Ese es una puta! ¡Caray! ¡Qué rápido ha pasado! ¡No me lo ha pensado, Kili! ¡Venga, venga! ¡Venga, que estoy frenando! ¡Por la izquierda, por la izquierda! ¡Ya reaparecemos todos juntos, ¿sabes? ¡No sabemos nada, ¿eh? ¡Ya, a ver! ¡Vamos! ¡Vamos, Kili! ¡Que a esa vez se lo cogemos! ¡Cuidado, Kili con ese, ¿eh? ¡No, qué haces! ¡Qué haces, Kili! ¡Hostia! ¡Oh, tío! ¡Estás matado! ¡Estás matado! ¡Estás matado! ¡Vamos, Kili, que no sube! ¡Sí, vamos! Yo estoy viendo aquí a Tucupina, pero está muy leo, tío, yo loco! ¡Como no lo pille en la cuesta abajo! ¡Último, tío! ¿Por dónde va a subir? ¡No, yo estoy subiendo recto, por mitad de la pista, amor! ¡Vamos, vamos! ¡Dio! ¡Cállate, Tucupina, el coche que tiene, hace el derrape muy bien ahí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya! ¿Quién está echado? ¡El Kili, creo! ¡No! ¡Otro que viene conmigo! ¡Habllo! ¡Otro que el comas, tío! ¡Con la guarrería! ¡Y no te he dado! ¡Ya, me va a coger, tío! ¡Ay, que me va a adelantar, que me va a adelantar! ¡No te dejo! ¡Ay, que me va a adelantar! ¡No! ¡Esperte! ¡Oh, cuarro! ¡No, me va a adelantar, tío! ¡No! ¡Cuarro! ¡No! 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 ¡No!